Soy Jimena Ladú y soy periodista complejo porque se están tomando decisiones políticas para ser muy claro que el nuevo gobierno es diferente y es el que tiene el poder y el gobierno que sale parece ser que no tiene muy claro lo que nos está comunicando. Además de una polarización social que ha llevado marchas, que ha llevado consultas ciudadanas y creo que no han dejado claro para dónde va el nuevo gobierno, pero lo que sí nos deja claro es que socialmente estamos muy divididos. Es complicado y se está volviendo falta de respeto, o sea de pasar, de decir oye yo creo que esto puede ser así, no estoy de acuerdo con esto, lo que está pasando es que la gente se está ofendiendo. Más que subir tweets que abonen a la vida política del país o un comentario político, yo creo que se están ofendiendo, se están burlando y desacreditando y creo que eso no ayuda a una democracia. Lo único que está haciendo es desacreditar, pero no construye. Entonces a mí me parece patético lo que estamos viviendo porque la ignorancia es lo que está predominando en redes. Esa pregunta es como la peor pregunta que me puedes hacer porque no puedes coger solo una película de Roman Polanski, Chinatown y no podría dejar de fuera a Woody Allen o Billy Wilder con el apartamento Sunset Boulevard o no podría dejar de ver a Luis Estrada de repente o a Alberto Isaac en el Tivoli. O sea, creo que llevarme una película no podría. Se vuelve muy complicada esa decisión y yo creo que el cine se digiere todito, juntito desde lo que el viento se llevó hasta las películas de Star Wars de George Lucas. No sé, no podría llevarme eso. El lugar preferido para mí es el cine, ¿no? Sea donde sea, pero también creo que me encanta el bosque. El bosque creo que es la conexión que te permite entender. Eres hombre con lo que has construido, pero hay una parte de ti con la naturaleza que te conecta al más allá, ¿no? O a esa parte animal que tienes. Entonces, el cine es el arte, los museos son algo muy especial para mí. Creo que la arquitectura disfrutándola es una elevación espiritual. Entonces ya viste que estoy medio forever. Entonces yo creo que muchos lugares que no son los lugares que te encuentran. Tienen como muchas cosas, pero desde luego creo que la UNAM, por ejemplo, tiene varios recintos donde yo soy egresada. Sería un lugar en el que me siento en paz, ¿no? La UNAM me da cine, me da música, me da ballet, me da el espacio escultórico, me da muchísimas cosas que me permiten reflexionar sobre lo que es México. Y pues leer, pueden leerme desde Mexican Times, ver mis videocolumnas, en el Huffington Post también tengo un blog de cine. Y bueno, pero en Twitter sobre todo, soy muy activa. Es que Stanley Kubrick es todo. De repente me dicen, no, tú dime cuál es tu favorita de Stanley Kubrick. No, desde Pats of Flory, ¿no? Donde hacen la denuncia clara de la corrupción. Gracias.